¡Suscríbete al canal! No sé, es una casa abandonada, pero si la gente nos llamó, será por algo, ¿no? Sí, esa vecina. Se siente muy tétrico, está muy oscuro todo esto. Está moviendo oscuridad al sol y también. Decían que sentían que la gente lloraba. Seguro que hubo alguna muerte o algo. Se siente bastante pesado desde que llegamos, ¿no? Sí, intranquilos. Yo, en el caso mío, amigos, ustedes me conocen muchos de hace años, estoy intranquila. A ver, más fuerte, ¿no? Estoy intranquila. Hay algo acá. Sí, hay algo. Sentimos con X y con Dory, ruidos también adentro. Así que, bueno, nada. ¿Vamos? Vamos. Permiso. Tenemos árboles muy grandes, como verán. Uy. ¿Viste algo? ¿No he sentido eso? Sí. Un ruido. ¿Escuchas? Sentí. ¿Qué? ¿Está como quemado ese árbol? No. Eucalipto. Eucalipto. Cuidado, chicas. La leche bastante fresca. A Dios gracias, el equipo pudo venir. Mirá, está cerrada la ventana esa. ¿A dónde? Está cerrada ahí, la ventana. ¿Ah, qué ya son? Sí, ¿no? Están como clausuradas, parece. Sí, están clausuradas. Eso es malo. ¿Podríamos entrar? No sé. Veamos, veamos. ¿Estará abierto? Sí, nos fue una transmisión improvisada, así que es como que no. La verdad que vinimos así y nos mandaron, nos mandamos así de una. Así que no sabemos nada de esto. Solamente llegamos así. Dijimos con el equipo, bueno, vamos, vamos. Otra puerta cerrada, ¿eh? No, dijeron que vengamos para acá. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Vamos a ver por la vuelta. Cuidado. Está cerrado, ¿no? A ver. Ah, sí, mira. Sí, sí. Cuidado. Cuidado, no voy a ver si hay que echar a alguien ahí adentro. Cuidado. ¿Y a la vuelta qué hay? No sé, ya vamos. Cuidado. Vamos a ver la vuelta primero. Esperen, chicos, vamos allá. A cada poco hay una puerta. Vamos. Pedimos permiso. Los cercanos que habitaron esta casa. Los seres que ya no están parados. Se siente pesado. No se ve nada. No se ve nada. Está clausurado. Sí, ahí hay una entrada, mira. A ver. Ahí hay una entrada. Sí, ahí hay otra ventana más clausurada. Estamos en medio del campo, amigos. En la zona este de este tema. No, está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Vamos a entrar por aquí. ¿Y acá? Ah, sí. No, sí, es la ventana que viene. Vamos a tener que entrar por ese agujero que está a la vuelta, entonces. Cuidado. Hay una niebla. ¿Te sientes el río, Santi? Sí. ¿Te sientes el río, Santi? ¿Qué? ¿Te sientes? ¿Te sientes? ¿Qué? No, no es el hechizo. No, no, no sé qué. Perdona, desprolijilá. Desprolijilá, perdón. Es que nos mandamos así de una. Y vinimos acá. No, es un monte, pero... Marcel... Esch, me escucha. Sí, se escucha un grito. Se escucha como gente, ¿no? Sí, esos son los gritos que escucha la gente acá en esta casa. ¿Es que Marcel entró? Entró, parece, Marcelo. No, está en el auto. ¿Está aquí? Cuidado. Bueno, tendremos que entrar por acá. ¿Dónde está Marcelo acá adentro? No, en el auto estaba. ¿Se quedó en el auto? Sí. Cuidado, Dori, que no haya nadie. El auto queda en medio de la ruta. A ver un segundo, a ver cómo entro. ¿Podemos, eh? Sí, sí. Pasamos por la ruta. ¿Puedo ver acá? Espero que entren. Cuidado, cuidado. Que entren los chicos. Hola, no hay nadie. No, hola. Buenas noches. ¿Hay alguien acá? ¿Dónde está? No, no, está Marcela, ¿no? No, no. ¿Se fue el auto? Sí, porque está en el auto. Cuidado a los puntanos, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Puede haber un pozo ahí? Tenga cuidado, sí. Saludos a Dani Romero, de Mitos y Leyendas Urbanas Oficial Argentina, que está conectado. Nos manda un saludo. Saludos a Dani. Hola, Dani. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Por seguirnos. Hay muchas plasmaciones en la pared. No, porque hay una casa abierta ni nada de las ventanas. Casa y campo, ¿viste? Esos dos ojos. Mira esos dos ojos. Sí, ¿no? Se ven. Están observando, ¿eh? Siento ruido afuera. ¿Ese era Marcela o no? No, se estaba en el auto. Siento ruido afuera, ¿eh? Se me ha hecho afuera por eso. Te pregunto si no era Marcela. Mira, ahí hay otros ojos. Mira esa cara. Es una cara que me dio una cara. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Mira esa cara. Sí, perfecta. Observa. Y acá hay otra. Miren esa. ¿Cuál? Ahí. ¿Ese era Marcela? Sí, esa es Marcela. Ahora sí. ¿Ven? ¿Y los otros? Mirá. ¿Mirá ese otro? ¿Se los dos? Sí, esa es la luz. Sí, Marcela es. ¿Marce? Esa es. Sí. La contesta. Cuidado. Cuidado. Allá se vuelve. Cuidado al caminado. Yo tengo que hacer un poco más de silencio. Así escuchemos mejor los ruidos. ¿Mirá ese? ¿Mirá ese? Terrible. ¿Tiene conmigo? ¿Mirá ese? ¿Mirá? Otro, otro más. la verdad que hay muchas transmisiones bastante feas bueno, hay que informarse si estaba fuera más la cruz de los lamentos le vamos a llamar ya que nos hicieron así muchas gracias acá está hueco Patagonia, viéndonos acá cuidado que está hueco sí, ya, cuidado sí, sí, cuidado cuidado, ahí es cosa cuidado, cuidado no te acerques no te acerques adentro puede haber un pozo ¿quieres filmar ahí, Marisa? cuida, pasen chicos para que puedan filmar está cerrado y entra un viento sí qué raro y afuera hay nadie miren, está un poco puro estamos en el medio de la nada no, Vanessa, no hacemos sesión no, Vanessa, no hacemos sesión de cuija nos están preguntando acá no, no hacemos sesión no, cuando ya se juega no se juega con eso mirá con mis plasmaciones mirá con mis plasmaciones las plasmaciones muy feas, ¿no? ese rostro sí, ese rostro y ese otro, mirá como una persona de lentes ¿cuál? ahí ahí, ahí, ese, ese ahí hay otro hay varios, hay varios, ¿no? muchísimos muchísimos ¿qué más pies ahí? ¿hay habitaciones? a ver ¿cuál? no, Dios, observar mira, mira, ahí otra parte ¿observa los ojos? sí los ojos, la nariz ¿qué fue eso? están muy fuertes todos los dos ¿qué fue eso? ¿se hierra? sí, sin golpe ¿ustedes fueron alguna de ellas? no, no ¿la fue ya? para, esperemos, esperemos para haga un silencio para si hay alguien con nosotros que golpee de nuevo la pared mira, papá ¿qué es? a ver ¿bujería? cuidado, no pisen, chicas ¿no? ah, sí, sí, sí de ponchoca de brujería ah, sí, ¿no? se ve se ve que ¿qué sería eso? ¿me pueden explicar, chicas? bueno y eso son ofrendas, ¿no? ofrendas, pueden ser un banda para hacer algún trabajo este, se lo deja de ofrenda si, no, hay muchos pochocos no sé si llegan a ver sí han prendido fuego sí ¿eh? ahí está lo resto eso está fresco, ¿eh? ahí está lo resto de la vena eso está fresco ¿eso queda cebo? sí eso se me queda el cebo de la vena 2 eso lo han hecho hoy sí, ¿no? porque están muy... mirá el pochoclo o es de... o de noche sí, pochoclo son sí qué raro, ¿no? o es el viernes que no son los viernes y martes claro está muy fresco es un lugar que está en medio de la nada distanciado sí se siente re como un viento, sí se siente frío a ver, yo voy a hacer pero no, no hay nada voy a golpear donde es entrar en un baño no se asusten ahora voy a hacer yo voy a golpear quiero ver si me contesta ¿sí? con todo respeto si está alguien acompañándonos golpea yo siento viento acá pero no hay nada como un rostro ahí arriba tuyo, mirá ¿no? sí rostro de muñeco como un toro ¿no? sí, mirá los ojos en el mercado sí, sí los ojos la quijada la voz hay mucha energía hay mucha energía no hay energía no hay nada como te hacen acá sí acá hay energía acumulada muy, muy fuerte eso llamó a la atención eso llamó a la atención pato ¿no? sí eso es trabajo ya vamos a hacer un experimento no, no sé es un diario parece revista allá hay más ¿eh? sí ¿y este qué era? ¿el baño? supuestamente una cocina una cocina parece no sé un lavadero o lavadero sí, ¿no? pero qué rara esta casa llena de cortina sí interesante muy interesante hagamos un empty box ¿hagamos un empty box? ¿con la caja azul? si, me parece pero acá hay vamos a hacer para acá mira mira no temo de no movernos porque hacemos ruido con las bocas ¿eh? ¿sí? ¿se sacaron? ¿sí? muchas horas ¿sí? buenas noches para 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 hey buenas noches hola hola ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿luís? no no ¿sí? una chica ¿están con nosotros? ¿están fuera de la casa? sí la luz la luz la luz ¿les molesta la luz? la luz ¿pero qué? ¿les molesta la luz? son varios son varios ¿ahí está bien? están afuera ¿ustedes vivieron en esta casa? ¿ustedes vivieron en esta casa? ¿están? ¿están los gritos? ¡páralo! ¿escuchan los gritos? gritos y ladran y ladran ¿están los callos? ¿están di? esa cara me pone mira esa cara me está mirando me está poniendo nervioso ahí afuera prendelo 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 sigamos con el espiribox por favor ¿se puede comunicar con nosotros? ¿cuántas personas son? cinco seis hay un niño ¿dónde están? ¿están enojados? oigan afuera dijeron ¿están enojados? ¿cómo dijiste? afuera dijo están como sí, ¿no? sí, sí, afuera ¿están afuera ustedes? sí si hay un niño pará hay un niño sentí como llora está llorando niño niño salí salí de ahí sí niño si puedes comunicarte comunícate conmigo por favor déjalo que se comunique si hay un niño déjalo que se comunique ¿por qué lo hacen callar a la niña? ¿qué dijo? ¿qué dijo? si ustedes escuchan auriculares salí escuchame una cosa yo estoy con Dios acá estamos con Dios todos ¿fuera? ¿fuera? ah, mirá vos ¿por qué están tan enojados? salió salió ¿están afuera ustedes? ¿por qué les tenemos que hacer caso? ¿cómo te llamas? hay alguien que tiene la tiene prisionera la mujer y el chico ¿la mujer cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿por qué quieren matar? ¿matar? ¿quién mató? ¿a quién? ¿a quién quiere matar? ¿a quién quiere matar? ¿a quién le está amenazando? no, no matar dijo está matando mucho de ellos espera ¿mataron a alguien acá? están enojados están enojados ustedes no vivieron ¿qué pasó acá en este lugar? ¿qué pasó acá en este lugar? cuidado ¿están acá cerca? ¿están cerca nuestro? no, es como que adentro es se siente un viento se siente un viento se siente un viento y está todo cerrado ¿ustedes están acá? ¿dónde está la planta? se siente la mujer ¿cómo se llama? déjenla en la puerta se movió algo negro dice Cecilia al cuarto sí sí están acá ¿y qué hacen acá? ¿están atrapados? sí ¿por qué están atrapados? ahí está comunícate la chica vamos la mujer ¿quieren que los eleve? me dijo que no quería que la eleve ¿cómo te llama la mujer? ¿sentir frío? sí ahí está ¿estás atrapada? habla la mujer se dejó de mover casi la planta miren ahí vuelve ahí vuelve mira ahí vuelve mueve muévete no hay viento no hay viento está todo cerrado está cerrado esperí que se movieran están ahí ustedes están ahí ¿cuántos son? dos dos mentira no son dos son cinco o seis lo siento son medios los conozco los veo son cinco o seis ocho ocho dice cinco 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 sí sí entonces no nos engañen porque dijo dos no nos engañen la mujer ¿cómo se llama? la mujer ¿cómo te llamas? dirían en nuestra casa ¿ustedes? sí el varón a la par de Doris no están diciendo ¿qué se ve? sí pueden hacer captura después nos mandan ¿sí? ¿sí? ¿se entiende el olor? sí parece incienso sacáte el olor dijo Lora ¿sí? 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 sí es ese olor son dos o las mujeres es un olor muy importante como el olor al perfume el olor al perfume para mí es bueno olor a la rosa es la virgen olor a para mí ¿sí? ¿seguro dijiste? no el que el jefe ¿cómo se llama el jefe? comunícate el jefe el que lo tiene todo acá ¿me podés decir tu nombre? afuera están sí afuera están ahora vamos ¿seguro dijiste? no no lo escuché ¿lo llamaron a EXE? por favor a auriculares miráse como el celete que hay ahí ahora salimos afuera si quieren conversar con nosotros ahora salimos afuera ustedes habitan en la oscuridad ¿necesitan luz? ¿es que vamos allá? ¿fuebo? vamos se ve mira ahí esa parte sí acá eso sí arriba eso ¿como arañazos? no no se ve como una cara una figura claro ahí mirá tiene ojos se ve una figura muchas plasmaciones ahí acá sí la verdad que es muy tétrico este lugar mira ahí hay otra cara el jefe está a la par de Doris se ve que con Doris la sigue ¿qué? ¿qué es lo que ha hecho? él dice ¿te ven alguien a la par tuya? dice ¿cuál? ¿qué es lo que ha hecho? estábola y el jefe el jefe el jefe es lo que es lo que ha hecho es lo que ha hecho es lo que ha hecho no es lo que ha hecho cuidado la cámara Acá que estamos de medio adelante. Bueno, vamos para allá. Vamos adelante. No quiero que hay otra casa. Acá se escuchaba que estaba. Creo que está allá. Allá se la ve. A ver, está. ¿Se siente que caminan? Tonta, Marcela. Acá la vuelta. Allá se ve otra casa. Creo que esa es... Vamos a la otra casa. Es muy tétrica, ¿no? Esta casa hay que decirle a la persona que nos habló hoy. Que se... Hay que venir a hacer una limpia. Es acá. No se ve. Hay que hacer una limpia acá. Siempre vienen a hacer trabajo. Es que no sé si podemos andar cuantos minutos. Bajar entre acá. ¿Lo sentí? ¿Lo sentí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es vos? ¿Qué es vos? Un sorpresa. Saludos a Chubut. Gracias Chubut. Gracias Chubut. Gracias a todos los que se están comunicando en una palabra. A todos los amigos que les gusta lo paranormal. Nosotros... Se siente que lloran. ¿Está yendo? ¿Ustedes escuchan? Es que lloran los cerdos. Sí. Sí. A ver si acá estamos perdidas en la nada. ¿Apaguemos la luz? ¿Te parece bien? Es que... Pará porque no se ve... No voy a ver. ¿Con la linterna? No, no voy a ver. ¿Se sentí? 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 Sí, se siente adentro el ruido. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira acá está este. Vamos por ahí. Sí, ahí se siente un ruido. Queríamos protesta. Atentos chicos. Auriculares. Sí. Vamos a ir a la guarda de 60 días. Vamos a descontar en ni de noche ni de día. ¿Por acá? ¿Pueden entrar? Por acá. Hay alambre, mirá. No, para nosotros. Hay familia ahí. Es lástima que la persona que nos convocó no pudo venir. Está alambrada, mirá. Ufa. Le damos con la vuelta. No, 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 no. ¿Se sentí? Sí. Ahora está abierto. ¿A dónde? Ahí. En el camino. En el camino. Estamos en medio de la nada. Sí, estamos en medio de la nada. Ahí se sentía un ruido. Por acá no se puede entrar. Ahí está la casa. Ay, mirá. ¿Por acá? ¿Por acá? Por acá me parece allá. Por allá. Allá me parece que está más abierto. Hay mucho pasto por ahí. Sí, hay mucho pasto ahí. Mira. Mira esta casa también está. Está cerrada, la sentamos. Está bien está sellada. Está bien está sellada. Esta casa qué historia tenemos. A ver. Vamos a verla a la vuelta. Está haciendo mucho frío, ¿no? ¿Pero acá? Sí, acá está al lado. ¿Qué sentís? Uy, cuidado. 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 Siento un ruido. ¿Habrá alguien? La mora. ¿Habrá alguien? Esperemos. Alguien anda. Sí. ¿Cerá va, cerá va? Esperemos. 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 Esperemos un poquito, por favor, chicos. ¿Hay alguien acá? awareness Amén. No te respondí. Preguntemos si hay alguien. No te respondo. Que, por favor. Si, si. Anda. Pregunta si hay alguien. Pregunta si está alguien ahí. perdón la desprolijidad amigo esto es improvisado no improvisado sale como sale guau cuidado prendela píralo píralo no 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 son pasos nos quedemos un poco acá porque si si perdón esto es todo improvisado así como que no vinimos así por por venir nos mandaron no sabemos nada que sucede si hay alguien si no si no hay alguien mira parece que acá se me echen mira ah si no hay nadie tengamos cuidado porque a veces rotivos no hay alguien hay alguien no hay nadie se tiene no hay nadie no hay nadie no hay nadie si 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 quien está ahí quien está ahí no se puede entrar por allá o está lleno de yuyo no hay nadie 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 muchísimo muchísimo más sentí sentí mira se corta mucho lo están diciendo acá se corta si se corta si no se como están consumiendo energía acá a ver entremos pero escúchame se siente acá o se siente un frío ahí espera si 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 adves si 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 no 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 pero hay muchísimo energía acá si Sí, es que parece que ya entran acá Perdón, la dispergida ¿Puedes, Pato? Se vio a alguien corriendo entre las plantas Sí, sí, sí Mirá por ahí Si se escuchan pasos, pero no Nosotros no vimos nada Divino Divino los investigadores Porque ellos son jovencitos Me hacen pasar a mí Cuidado Está peligroso acá, eh De saltar ventanas Sí, sí, sí ¿Seguro no vio nadie? Estamos viviendo el mismo campo, el mismo monte Esta casa está muy derruida Buenas noches Esta le sacó el techo, mira Ah, sí Esta le sacaron el techo Se ve con varias habitaciones Acá hay más energía Muchísimo más que allá Ahí está la ventana Sí, afuera No hagas ruido, Marcelo Hagan silencio Sí ¿Está caminando? Sí Sí, escuchamos A veces piensa que es la imagen de una lechuza que es como una bruja Porque estamos en el mes de jala Porque estamos en el mes de jala Porque estamos en el mes de jala Unos tiernos ¿Otra? ¿Hay alguien? No, es que en octubre también se sienten muchas energías Cuidado Cuidado, no se acerques No molesten, no agredan No, no, son pasos Son pasos, se siente el paso en la rama Cuando pisan las ramitas Ya vamos a hacer un spirit box Seguramente que nuestro público está esperando eso La verdad que de esta casa no sabemos la historia Sino de la casa que tuvimos anteriormente Mirá, acá hay dedos Dedos marcados ¿Ves? Mirá, todos los dedos marcados así, ¿no? Mirá, así Así, tres Como dice Doris Mirá, acá están los cinco Mirá, mirá dedos Es como que golpearon, ¿viste que está la ventana de lata? Sí Como que se acercan a ver No sé si será un mal o no No, no, no Ya no sé, no Aunque estamos en medio monte Miren el piso Miren, pico Aunque estamos en medio monte Pero Nos vamos a ver Acá se conserva bien el piso Por lo menos ¿Qué era esto? ¿Una habitación? Sí Me están a sellar ¿Por qué esta gente, amigos? Sella ventanas y puertas Amén de los ladrones, obviamente ¿Sentiste? Shhh ¿Me golpearon la pared de afuera? ¿Sentiste? Sí 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 Quieto Estén quietos Se escucharon las campanitas Sí Hace rato Hace rato Se escucharon Caminando Caminando Afuera 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 Sí, se siente afuera Afuera Están caminando Pero yo creo que es miante, ¿no? Ya no se siente los perros Es que como que se calma y vuelve Vamos a ir vivo Vamos a ir vivo ¿Y si lo hacemos afuera? Mira que salgamos Acá y acá Hola Buenas noches Buenas noches ¿Hay alguien acá? Sí Sí Sí, digo, hay ¿No hay? Sí, hay Sí, hay ¿Quién es? No ¿Te llamas Pedro? Sí ¿Te llamas Pedro? No 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 Hola amigos Sí, afuera Cuidado, estamos en peligro Ah Prendelo el espíritu Sí, se escucha alguien afuera y no sabemos quién es No sabemos qué es O qué es Hay pizarro con vidrio No sé si escucha ¿Qué es al latino? No entiendo Obligda No entiendo El약 ители No entiendo No entiendo Supongo Este es el alto que se escucha Miren el techo Acá hay techo Si, el techo es roto La verdad es que este es rico Me llama mucho la atención Se escuchan pasos, nos están exigiendo a la gente ¿Vieron chicos? ¿Sentí? ¿Qué fue eso? Un golpe Pase acá, prendí acá Pase el speedy box, acá Es el speedy box Eso que tenemos tapabocas Se siente... Buenas noches Uy Uy ¿Qué pasa? ¿Por qué dijeron uy? ¿Por qué dijeron uy? Uy La mujer, ¿cómo te llamas? Si ¿Por qué dijeron uy? ¿Están sufriendo? ¿Quiénes son ustedes? Comuníquense, por favor ¿Están acá adentro? ¿Están acá adentro? No No Están afuera ¿Están afuera? ¿Están afuera? No ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacemos acá? Estamos de visita Ya nos vamos ¿Por qué? ¿Qué? No, no, sí, sí ¿Por qué? No No ¿Están afuera? ¿Están afuera? ¿Son los mismos de recién? ¿Por qué están enojados? ¿Están enojados? ¿Por qué están enojados? ¿Y qué podemos ayudarnos? ¿Quieren que lo elevemos? ¿Quieren que lo elevemos? ¡Ay! Como si estuviesen sufriendo ¿Qué les pasa? ¿Quién nos atormenta? ¿Quién nos atormenta? ¿Quién nos atormenta? ¿Me puedes decir? ¿Hay alguien malo con ustedes? ¿Quién? ¿Son varios? ¿Quién nos atormenta? ¿Quién nos atormenta? Digan el nombre ¿En Marcelo? Sí, en Marcelo Acá dice, ven y vamos a ver Vamos a ver qué encontró pasado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Había alguien? Alba, por favor, se siente ¿Había alguien? Vamos a ver Hay una bruja Y bueno, vamos a hacer un despil y otro abajo Están afuera Están afuera Están afuera Bueno, ¿quién fue el primero? A ver ¿Van eso? Salí primero ¿En Saquiel? ¿En Saquiel? ¿En Saquiel? En esa soy En la luna Cuidado Cuidado ¿En Saquiel? ¿En Saquiel? ¿Human o no hay? ¿En Saquiel? Sí 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 Están ahí ¿Sentí? No No ¿Qué sentí? ¿Sentí las pisadas? Ahí Ahí está Sí Enfoca abajo porque ahí son las pisadas Ayúdala Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Qué? que perdon la desprolígida esto es así es imprevisto imprevisto es todo sin improvisar estamos con un poco de miedo también porque no sabemos qué es lo que hay que es estamos muy nerviosos no sabemos si hay alguien acá si yo lo que me están diciendo acá porque como dice marcelita las moras cuidado chicos bueno ahora sí ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Aquí está? Sí ¿No está tomando las copas de los agarrados? ¡Alamo! ¡Alamo a hacer el piribox! ¿Y qué quieres? ¿Y qué? Sí Ahora hagamos silencio Estamos afuera Eso no querían ¿Están acá afuera? No, 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 no Cuidado Sí Ahora sí ¿Que no querían que estemos acá? ¿Están acá con nosotros? Ya salimos Se siente el celular alguien, ¿no? Con algún lamento, así ¿Están con nosotros acá? Sí 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 ¿En qué parte? Sí Cuidado Cuidado ¿Están ahí? ¿En qué parte están? Cuando le preguntaste Cuando le preguntaste te dijeron Ahí ¿Sentí? Se siente más cerca, ¿no? Cuidado ¿Han tirado una piedrita? Sí, sí, se siente más cerca, tengan cuidado chicos Ahí Están ahí ¿Sentí? Sí Sí ¿Están con nosotros? Sí ¿Quieren que lo elevemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Uy Cuidado Sí, sí Están atacando chicos, cuidado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Cuidado chicos Están atacando Danos hoy nuestro pan de cada día Danos Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Atrás Atrás No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Nos están rodeando, cuidado Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Señor es que gracias Señor es contigo Vieron eso, ¿no? A ver, lo queremos ver Cuidado, se están laborotando ¿Se están laborotando? Sí Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Cristo Santo Como en el principio Origen Cuidado ¿Por qué te ríes? No es un juego divertido esto, eh? Otra vez ¿Se siente? ¿Otra vez? ¿Se siente? 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 No se siente ¿Se siente? Atrás No, no están agrediendo mucha Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Cristo Creo que no están corriendo, ¿no? Sí Con piedras muy grandes A ver chicos, ustedes si se puede ver algo Se ve como humo Sí ¿Ven? Se ve como humo ¿Ven? Se ve como humo Dijeron que estaban ahí Se ve como humo Y nadie está fumando Se ve como humo Alumbra, alumbra Alumbra acá Alumbra acá Alumbra acá Alumbra acá Listo Nos vamos ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué nos agreden? ¿Quieren que lo elevemos? Se está poniendo feo, chicos Y encima hay un humo Un humo raro ¿Qué dijo? Que nos está rodeando Se ve como humo No sé si lo van a ver como humo Estamos nerviosos, disculpe No le tenemos miedo, amigos Atrás Atrás Está pesado No quieren que lo elevemos No quieren No quieren Bueno Es como que se burla Sentir, sentir, sentir Otra vez Acá en vivo Cuidado Al lado, dice Al lado Al lado Están afuera Están afuera Están afuera La chica, sentila como habla Ah, la mierda Le vamos, chico No, no, no No, no No, no No, eso ya Chico, esto es peligroso Por la integridad de mi gente Cuidado Cuidado Cuidado, Ezequiel Vamos a la vuelta por un lado Y nos tiran de un lado Cuidado, Ezequiel Dios mío Uy, uy, Dios Atrás Atrás Cuidado, chicos Nos están agrediendo Nos están agrediendo Esto es malo Bueno, vamos Vamos Vamos, vamos, Marcela Por la integridad de mi gente Por la integridad de mi gente ¿A usted también? Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Por dónde? Por acá, por allá Por allá no se puede salir Por acá No, no, no Sí, por acá Sí, porque no se puede salir por allá Vamos, chicos, porque esto es algo demoníaco Cuando ya empiezan a crecer así, son varios, claro Cuando yo desee, nos elevaron No se quieren ir No, porque no quieren Listo, nos vamos Sientan, sientan, si es de pucha Mira, abajo la mora Mira, abajo la mora es el problema Abajo la mora es Pero, ¿se ve el humo? ¿Se ve el humo? Sí ¿No se ve el humo? Sí, sí, se ve Acá, se ve un humo Se ve bien, se ve, mira Sí, se ve un humo Se quedaron tranquilos los que nos estamos yendo ¿Por eso querían? ¿Querías que en sí? Si no, dijo gradito, vallacén Vallacén dijo ¿No dejé de filmar? ¿Estás filmando? Sí, estoy filmando, sí ¿No dejé de filmar? ¿Entendí? 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 Sí, sí, otra piedra Nos desafían, ¿sí? No sé si es piedra o paso Son como pasos ¿Entendí? Sí Estoy captando duendes yo, ¿no? Sí Estoy captando duendes Estaba por así, del árbol Sí Zona de plantaciones Bueno, estamos casi temblando Con la piel de gallina acá Sí, se ve una No sé si se puso Algo muy tenso Se vivió recién Mira, mira mi brazo Uy, uy, cuidado 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 Qué bárbaro Cuidado No, no paro de filmar Estoy filmando, así que es Todo, todo se está aportando Sí, sí, todo se está aportando Siente Adentro Ahora es adentro de la casa Señor Estábamos dentro de la casa Nos sentíamos acechados, ¿viste? Y ahora nada Vamos, vamos Cuidado las espaldas Que no pueden tirar algo de atrás ¿Pongan la luz para atrás? Sí ¿Qué? ¿Pongan la luz para atrás? No se ve nada No, no hay nada No hay nadie Nadie que... Miren la oscuridad, miren ¿Qué se ve allá? ¿A dónde? Vení, vení ¿A dónde? Se ve como una luz Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es la ruta? No Una luz roja Sintiendo ruido Vamos, chicos Vamos Vamos, chicos Ahí Sintiendo ruido Sigue sintiendo Se sigue sintiendo Vamos, vamos No están corriendo, sí Además no es por miedo, amigos Amigos queridos Sino por la integridad de la gente Cuando se ponen así Ya malos Es mejor retirarnos No se quieren elevar, ¿viste? No Uy, si quieren Cuidado, cuidado ¿Sigieron ahí? Nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo Nos están corriendo, chicos Ángeles de la barba ¿De ti? Con su compañía Bueno, terminemos Uy, arco Guardamos Qué buena que está esta casa Bueno Seguí grabando, mané Seguí grabando Vamos terminando la transmisión Chicas No hay nadie No, veía como una lucha Vamos a cortar Y nos vamos a pasar Para, para, para Prende la luz Prende la luz Prende la luz Prende la luz No, ¿por qué? ¿Están las 8 o no? Están las 8 Sí, pero en ese árbol En la mora esa Ángeles, acompáñanos De vuelta De cajas Acá no corre viento Nada, ¿viste? No No hace el frío ¿Te das cuenta? No hace el frío La verdad que nos atacaron, chicos ¿Ves? Sí, nos hacían Otra vez Un ruido Se escuchó Bueno, acá estamos tranquilos ¿No? Bueno, sentí Nos vamos alejando Y se va Ya no se escuchan Acá estamos tranquilos Sí Gritos Estamos afuera A ver, a ver Ahora no caminemos Ya no me dieron nada Sí, ya me dieron nada No hay nadie Árboles Caminos Perros que ladran Bueno Bueno, amigos La verdad que ha sido bastante tensa La situación que acabamos de vivir Bueno, ya Bastante pesada la casa esa, ¿no, chicas? Sí Bastante La verdad que no Sí La verdad, chicos Sí La piel de gallina Sí Nos siguen, nos observan Ay, Dios He visto una luz ahí O es la policía He visto una luz azul ahí No sé La luz de la policía La ruta Sí La ruta Bueno Listo Un abrazo Gracias Gracias por acompañarnos Gracias por compartir Gracias por estar con nosotros Gracias por, bueno Apoyarnos Compartan, chicos Y bueno Aquí es Marcelita Detrás de cámara Vanessa Doris, Patricia Y Loren en casa Gracias ¿Sí? Bueno Muchas gracias, chicos Hasta luego Y ahora Y ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video